¡Suscríbete! 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 ¡Se resbala! ¡Barreiro la tenía Sedekerskis! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡El reloj! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! El crono. Alguien no activó el crono. Invalidada esta situación. Barreiro tenía el robo. Se resbala. Nadie pasa la mopa. La tenía Sedekerskis para ganar el partido. Nadie activa el crono. Marinkovic no recibe lo hace Sadeketskis que viaja a la línea pero aquí hay partido porque quedan 7,9 segundos Brizuela la tiene, necesita hacer falta ahora Marinkovic, Brizuela la va a lanzar para empatar se lo lleva Vici Vasconia 5 derrotas consecutivas 3 de ellas al Liga Endesa ahondando en la crisis de Uricaja con 4 tropiezos encadenados al pim pam pum que partidazo Sadeketskis